De raro. ¿Por WhatsApp? Porque hace muchos, muchos años había un grupo, pero por e-mail, no sé si te acordás. ¿Verdad? Sí. Pero fue la por e-mail, ¿eh? Que, 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 no sé qué así. De grupo, digamos. Por e-mail. Uy, chica, ya hay rato. Por e-mail. Sí, sí. Era ya. Era bien listo. Sí, sí, sí. Pero de verdad es que cuenta de e-mail. No. Una es 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 una de las mdotas, ¿eh? Ah, jaja. Sí. Le digo,ановista, una pregunta a la si. Así pulsante. ¿Por qué estás electrológeno, güey? Mucho con comunos de política ahí. No, 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 no. Vaya pues, ya, vaya pues, no empiecen, empiecen o me voy. Tengo un amigo que él es el sacerdote de Noreal, que vive, vive en Utah, y pues él es bastante seguidor de Noreal, es el sacerdote católico. Pero bueno, dice que comenzamos a un pueblo de las abuelas, uno fue, bueno, una organización donde es un centro romero, y el otro es que que le haya sido presidente de N. J. Wendy, a quien te da derecho a su opinión, ¿no? No, no, no. Tengo clase a las ocho, ya les dije, tengo clase a las ocho. No, no, está bueno también, este es el camino, sino que tiene una reunión, pero... Nosotros los viernes tenemos reuniones, por Zoom, con un grupo de matrimonial con mi esposa, reunimos el centro de una matrimonial. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso es bueno. No te vemos la cara. No, hombre. Bueno, mi hija estaba ahí, esa era la cola, mi hija. Y eso es lo que yo hace mucho, no gusta bien andar con él. Ah, Simón. Sí, hace poco. No, no, el pelo es largo nada más, pero... Tanto como cola. Ya te voy a enseñar la coronilla cómo la tengo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se va haciendo viejo, se va haciendo más parecido. No te voy a decir a qué, pero... Gracias por ver el video. 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 Gracias. How are you tonight? Bye. 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 abogado? Sí, así es. Representación civil, familia. Los abogados cobran muy caro. Fíjense que depende del proceso y yo doy facilidades de pago. Eso. Divorciese hoy, pague mañana. Ahí sí me gusta. Ahí sí me gusta. No, el 50% primero y lo demás, el resto en cuotas. Plante pago, cuotas pequeñitas, ¿verdad? Como Prado. Es cierto que es más caro divorciarse que casarse. ¿Sí? Sí, es cierto. Vaya, ve muchachos. Por matrimonio sí se ha cobrado hasta 50 dólares. Pero por amistades también y hasta he ido al lugar de la recepción, 50, 60 dólares. por matrimonio. Ajá. Ya de divorcio, sí, ahí he cobrado hasta 600, 800 dólares. Hijo, que le duela, por. Sí, que le duela. Además, si eres el hombre, por infiel, ahí cobro más. Ah, no. Bueno, que ya no es de ese tipo. Ah, vaya. No, broma. No, no soy consciente de ahí, ¿verdad? El apellido me tuvo que cambiar. Ah, vaya. El apellido. No, es que mil dólares, pute. No, pero es que depende por qué el apellido. Tenemos que ver si se pega a los parámetros, ¿verdad? Que contempla la ley también. Es así nomás, ¿verdad? No, no es así nomás. Pude cambiar el nombre también. No es solo de que porque no me gusta a Francisca me lo voy a cambiar, no. Ah, para que te pongas Dawison. No, no, no. No, el apellido es. Mi hermana y yo. Estamos de acuerdo. El paterno. Sí, el paterno nos queremos que esté. Ah. No, pero eso sí se puede entonces argumentar. Ahí se argumenta por qué, ¿verdad? Y si es posible para que quede solo con el apellido materno. Ah, vale. Ese queremos nosotros. Estamos hablando con mi hermana. Bueno, ya le conseguí cliente. Me paso a comisión. Así es. Ahí le doy la asesoría más exclusiva para los requisitos, Héctor, ¿verdad? Ahí por el WhatsApp. ¡Amba! Eso. Y que sea el que se ponga. Me va a tocar que vender el carro que no tengo. Ok. Me va a trabajar. ¿Cómo de los carros? Ok, people. Let's start tonight. Let's see. Let's have a quick review of these prepositions of time. Can you see this map? Yes. Yes. Very good. So, in this map, we have different places. Okay, look at this map. So, we have North Street and South Street. We have West Street and East Street. This is Main Square. This is Main Square. Una Plaza. Primrose Boulevard. And here, and here is the sea, the ocean, the beach. Okay. Then, we have a pet shop, a department store, a science museum, a park, the Ritz Hotel, clothes shop, book shop, Pierre Bistro. We have a hotel, we have a hospital, a town hall, an art gallery, a bakery, a pub, a swimming pool, an aquarium, a gift shop, a gift shop, the visitor's office, the bus station, audio, cinema, and a library. By the way, did you complete the, did you complete this, this homework? ¿Completaron esto, para recordar el vocabulario? Ah, parece que no. Bueno. Veamos entonces. Veamos el vocabulario y luego lo vamos a unir con las imágenes. Repeat, please, after me. Bank. 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 Yes, bank. Bank. Airport. 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 Museum. 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 Hospital. 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 Theater. 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 Cinema. Butchers. Fire station. Hotel. Gym. 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 Florists. 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 Café. 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 Green grocers. Green grocers. Green grocers. Green grocers. Hairdressers. 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 Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Chemists. Police station. Police station. Bookshop. Bookshop. Park. Park. Amusement Park Amusement Park Petrol Station Stadium Bakers 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 Library 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 School 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 Okay. Now, Okay, I'm going to send you to small groups. To work on this. Okay. 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 So, You have the image, right? Yes. Yes. Muy bien. Muy bien. He de colocar el nombre a cada imagen. Okay. 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 So, Gracias. 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 Hello, Angela. Good evening. Good evening. Están en grupos ahorita porque están completando el vocabulario que les di ayer de las imágenes y los lugares. ¿No voy a enviar a un grupo? Sí. ¿Ok? Ok. Gracias. Sí. En eso están trabajando ahorita. ¿No? No. No. Estamos trabajando con uno de las imágenes necesarias para accompagnarse. ¿Fuera, Holanda y la oración de las imágenes cuando cube una partly de contenido del Ay, Vladimir. Hello, good evening. Good evening. Están trabajando en grupo, terminando lo del vocabulario que les di ayer al final, la imagen que les di. Entonces los voy a enviar ahí para que trabajen eso un ratito y ya regresamos. Ok. Entren a un grupo, por favor. Gracias. 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 Hey, Melvin. Hi, teacher. Sorry. Okay. They are working in small groups to complete the vocabulary I gave you last night at the end of the class. Okay. Okay. So I'm going to send you to a group. Okay. Join the group, please. Please go to the next day. Thank you. They are working. I'm going to send you to a group. автории. Who's going to get a group? Who's going to test you? I'm going to send me to your house. Who's going to get a group of people up here? Gracias. Buenas tardes, Julio. En este momento están trabajando en grupos pequeños. Terminando lo del vocabulario que les di ayer al final, no lo habían hecho, entonces te voy a enviar a un grupo. Ok, gracias. Ahí acerta la invitación. Hola, Karen. Hi, Karen. Good night, teacher. Good evening. I'm going to send you to a small group because right now they are working in group to complete the vocabulary of places in the community. Ok, the vocabulary I gave you last night at the end of the class. Ok. Gracias. Gracias. ¿Está es? Sí. ¿Qué es? La cuarta columna abajo de Chemes. Ok. A ver. 16. Tiro. La quince, no. La quince, ¿cuál es? Ah, perdón. ¿Dónde está la quince? Se me hizo. Quince. Ah, como que es un, no sé, parque, la playa. No, está Buchópolis Station. Dejemos estar pendiente. La dieciséis ya dijo. Vamos. Ah, sí. Después te vamos. Ajá. Arriba. La doce va. Sí. A ir por. Ah, bueno, no, aunque ahí está librería, está la trece. Es la librería, ¿verdad? No es la veintidós. La librería. Se ve más como librería. La dos, la trece. La trece, ajá. La trece, ajá. Ok, le ponemos librería. Ok. Bus station. Ten, bachers. Eleven, school. Twelve, airport. Thirteen, librería. Fourteen, police station. Fifteen, café. Sixteen, cinema. Ferrella. Si fui al�án meroa. Los reference. ifty ve gospel. Sí. Se relató esto. Sí. Es ahí cosas son, la carretera. No hay que entrar. Se van a Thena 서울 anTT A utensilios con un spot. Sí. Con trplatzador, despond癒ía mejor y cuando sonatérable. Se van a ahogar siempre. Es que se van. Ahogar siempre y cuando se van a esperarar. Gracias. 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 No escucho nada. Tenía apagado el micrófono. Sí. Sí. Ahorita están trabajando en grupos, terminando lo del vocabulario que les dejé al final anoche. Anoche, ajá. No, nada, pero ya los traigo de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha seguido? Ya un poquito mejor ahí con todo su adiós, pero ya mejor. Gracias, Adiós. Gracias, Adiós. Que haces cosas serias. Sí, en realidad sí. Sí. Qué bueno. Sí. OK, welcome back. So, let's check your work. So, number one is? Hotel. 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 Very good. Number two. Number two. Hotel. Number three. Baker. Baker. OK. Number four. Petrol station. Petrol station. OK. Petrol station. bendca. In American English kriegen their gas station. Gas station. Gas station. OK. Number five. Maningguro station. Theจ belle station. Fire station. That's it. Name. 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 Número 7, parque, Número 8, amusement park, Número 9, bus station, bus stop, Número 10, botchers, 11, school, 12, yes, 13, library, 14, police stations, police stations, 15, café, 16, cinema, 17, bank, 18, stadium, 19, hospital, 20, theater, theater, 21, 22, bookshop, ok, también pueden encontrar bookstore, 23, museum, 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 24, green grocery, 25, florist, florist, ok, good, now, ya tenemos ese vocabulario, y aquí tenemos otro también, now, the idea is to complete these sentences using prepositions of place, at, behind, between, in, 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 in front of, in the center of, in the center of, next to, near, on, on the right, yeah, on the right, off, or on the left, off, yeah, what is right? izquierda, derecha, derecha, on the right, quiere decir, a la derecha, 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 on the left of, a la izquierda, D. Muy bien. And opposite. ¿Verdad? Ok. Entonces, con esto hay que completar estas oraciones. ¿Verdad? Bien. Vamos a... Tomen la captura, por favor. Y lo voy a enviar de nuevo a grupos diferentes, más pequeños, para trabajar en esto. ¿La tienen? No, no, todavía no. Es... Tomenla más. Ok, hoy sí. ¿Verdad? Bien. ¿Verdad? ¿Verdad? En fin. Ok, entran por favor para bajar en eso. Gracias. 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 From Bakery. Poop and the Art Gallery. Next. 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 entre el puf y el galería de arte, no sé si ya hicimos esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba. 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 Abajo de Cinema. Es que dice Visitor Office. Es que dice Visitor Office. Y la oración, ¿sí? Dice Visitor Center. Es Center, ¿verdad? Ajá. Aquí dice, en el mapa dice Visitor Office. Ajá. Pero así dejémosla. Lo está a la izquierda, la verdad. Entonces queda, de Hero Shop, is que? Is near. No, se oye raro decir. Ajá. This shop está abajo de Visitor Office. Ajá. Abajo, sí. Ahí sí. Ajá. 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 Creo que la sella está contestada. Ajá. Sí, que es Less Off. Ajá. Es Less Off. Ajá. Es Less Off. Ajá. Así es. Ajá. Less Off. A la izquierda de, sí, porque aquí lo dice. A la izquierda de Visitor Office. Y aquí sería Visitor Center, pero es Office. Así que está contestada. Ahí dice de Swim and Pool is the other cinema. Eh, pool, eh, eh, piscina. Que hoy se nos ha dado tiempo. Ajá. Ajá. Dormido esto. Que me voy a dormir yo tanto. Ajá. Ajá. Más que vamos de monstruo otra vez. Nos vamos a las 10-15. Ajá. Jajaja. Ajá. Jajaja. ¿Has terminado? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ok. see you later we are going to check together thank you ya terminaron ya casi uno me faltaba pero me sacó el zoom, no sé por qué ah bueno no sé, quizás el internet de acá del mío no sirve ok bueno, vamos a llamarlo ya para revisar va no sé, quizás no sé, quizás ok, welcome back well, let's check together all right ok ok, let's see let's start with William can you read number one well, number one is the example number one this Plimrose town is a small town on the coast number two number two, William William can you read number two please the bootstrap is behind pierce bistro behind pierce bistro ok alguien más alguien más tiene algo diferente in front of en front of no sé, ahí tenemos un parque next to next to tal vez next to podría caber behind también in front of no, no creo porque aquí es como está al otro lado de la calle debe ser ok 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 very good number 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 three please bladimir rick's hotel is the rick's hotel is in the corner corner of welfare strip and sub strip ok solo que la preposición no sería in sino que on ok ok thank you ok very good number four please edgar esta edgar no me acuerdo haberlo visto cual dijo que era la tres on the corner of west street and south street ya porque es la esquina y se mencionan las dos calles que forman esquina y se mencionan las dos calles que forman esquina on the corner of west street and south street ok number four please eh julio que i i y i i i i i i Julio, can you read number four? The bakery is between the pool in the art gallery. Okay, very good, very good. Number five, please, Karen. Hospital is opposite, the department store. Hospital is opposite, okay, very good. In front of, también, sí, in front of, también. Number six, please, Arlen, creo que no ha entrado. Glenda. Glenda, number six. The gift shop is the left of the visitor center. Esa no la dice. Creímos que ya estaba la respuesta porque ahí dice left on. Solo se le falta el on, porque es on, mira, on the right, on the left. Aquí le falta el on. Ah, okay. The gift shop is on the left of the visitor center. Uh-huh. Eso es lo que falta. Solo ese detallito. Eso nada más. Eso nada más. Okay. And, Hector, number seven, please. Is opposite the ocean cinema. Opposite the ocean cinema. Okay. Okay. Sí. Vale. ¿Alguna otra forma alguien que haya usado? In front of. In front of, también. Okay. Muy bien. Ah, voy a tomar la asistencia. Sí, por favor, encienden sus cámaras y micrófonos. Okay. William Amarildo Arevalo. William. Mira, me dejó la silla vacía. Ángela Patricia Rivas. Okay. Francisco Javier. Absent. Okay. Okay. Thank you. Wilfredo Vicente. I'm here to turn. Thank you. Max Fausto Góchez. Absent. Francesca Delmira Guillén. Yeah. Thank you. Thank you. Vladimir Arturo Carrillo. Teacher. Thank you. Luis Ernesto Montano. Yes. Thank you. Edgar Ricardo Rivas. Yeah. Thank you. Edgar Ricardo Rivas. Rafael Antonio Santos. Here. Thank you. Julio César Pérez. Thank you. Roberto Alexander Sánchez. Here. Thank you. Karen Stephanie Flores. Here. Thank you. Thank you. Jose Jacinto Rafael. Here. Thank you. Arlene Vanessa García. Present. Thank you. Melvin Gilberto Pérez. Here. Thank you. Glenda Ligia Corena. Present. Thank you. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Thank you. Hector Eduardo López. Thank you. Hector Eduardo López. Here. Thank you. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Okay. Les cuento que hoy nos enviaron otro mensaje de parte de la oficina, de que como nosotros nos vamos a ver el lunes, que el lunes llenemos la encuesta. Así es que, bueno, donde manda capitán, lo manda marinero. El lunes haremos la encuesta, ¿verdad? Así es que asegúrense de no, de no faltar. Okay. Pero el lunes solo una hora, dijeron. Sí, solo una hora. Ah. Verdad. Una, una horita. Okay. Very good. Now. Let me share the screen for the next activity. He terminado esta, ¿verdad? Me quedamos a media por la asistencia. Okay. Sigamos con... Angela. Angela. Angela Patricia. Angela Patricia. Please, number eight. Angela Patricia. It's in the center of my square. Okay. Very good. And number nine. Please. Wilfredo. Oh, no. There is a flash shot on Plyro's Boulevard. Perfect. Yes. Number 10, Francis. I know. There's a flash shot on Plyro's Boulevard. ¿Qué se estaba haciendo ahorita? ¡Ay! Delivery is... Next. ¡Ajá! Next to. Next to, ajá. Ok, very good. Complétela, pues. Complétela frase. Delivery is next to the women's pool. Ok, very good. So, ¿lo que es? Library. 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 Yes. Ok, number 11, please, Luis. Luis Ernesto. A ver si... De... De... Ajá. Hola. Sí, te escuchamos. De... Odin Cinema is in front of the gift shop. In front of the gift shop. Ok. Gift shop. Muy bien. Sí, 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 se entiende, se ubica. ¿Alguien lo puso de otra forma? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Behind. Podría ser, ¿verdad? Porque aquí está la calle y en la parte de atrás. Ok. Next, number 12, sigamos con, ¿dónde vamos? Rafael, Antonio, please. ¿Cuál? 12, sigamos con, ¿verdad? 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 The pet shop is on the end of North Street. Yes, yes, very good. 13, Roberto. The bus station is next to the visitor office. Okay, and 14, José, Jacinto. José, José, ¿estás ahí? Parece que no. Hola, ahorita lo estoy ubicando. Ah, okay, okay. The pub, aquí está, ¿verdad? Is the library. Is the library. In front of the library and next to the bakery. Okay. In front of the library and next to the bakery. The library, yes. Okay, very good. Excellent. Good job, people. Now that you have to do something in the book. We have an activity here. Let me show you. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Okay. So you are going to write five places around or near your workplace. And you have to use prepositions to describe the location of that place. And you have to use prepositions to describe the location of that place. So you have to use prepositions to describe the location of the one in your morning and next to the place. Or near your workplace. And you are supposed to... Y when a chef says it, please do, no. I want to decir algo. Voila. Is in front of my work. Yeah. So, but I want real information. Try to write real information. I don't know, maybe a pharmacy or a gas station or a bakery or a restaurant. O cualquier lugar. Cinco lugares around your workplace. And describe the location using prepositions. ¿Está claro? Yes, sir. Lo dejo trabajar entonces ahí solito, ¿verdad? Porque esto es individual. Ok. There we go. No. 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 Richard, ¿pudiera poner el ejemplo que había puesto en supermercado, porfa? Ok. Eso es lo que ya se borró. Vamos a escribir de nuevo. Decimos supermercado. Ok. 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 Otra forma que lo podrían decir, ¿verdad? Es usando, es diciendo, hay un supermercado enfrente de mi trabajo. ¿Verdad? There is a supermarket in front of my work. ¿Verdad? Es otra forma que podemos usar el there is para esto. Ya. Ay, ay, ay. No, 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 no. We have supermarket. Sí, hay dos formas. Una. A supermarket is in front of my work. Or there is a supermarket in front of my work. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Gracias. 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 Vamos a armar otra vez grupos para que compartan sus oraciones y hablen de las cosas o los lugares que están cerca de su trabajo. Ok. Se van turnando uno por uno, Bernardo, para ir rotando y dando información de los lugares que están cerca de su trabajo. Ok. Ok. Entran, por favor. Ok. Ok. Ochro. Ok. Gracias. 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 No se te entendió bien lo de Río Grande. No. Nf?? río grande de san miguel pasa detrás vein vein pero tengo mayor o vein de río grande de san miguel el on ya no lo llevas sobre el vein o sea sería my workplace vein río grande y las suyas glenda que más hay alrededor que más hay alrededor enfrente tenemos una funeraria ah pues sería bueno no sé cómo se dice funeraria en inglés vamos a ver funeraria sería de mort mortuary mortuary across my workplace cruzando mi mi trabajo my work work remedy sería de mortuary escribe mortuary de mortuary si aparece inscrito el hospital está detrás de mi trabajo ok yo tengo rio grande it's next to my work it's next to my work there is there is what happened? what happened? A ver, ¿quiere escuchar alguna? Ok, voy yo. Next to word, next to my word, there is Adventis. Ok. A ver. Ok, una más. Karen. Near work, there is a car wash. Ok, Marvin. Ok, the mall bamboo is in front of my workplace. The Domino's Pizza is arrived at my workplace. Ok, Julio. There is a restroom between my work, the cafeteria is next to my work. Ok, ok, very good. See you later. Ok. Ok. Ok, guys. You're going to do some of this during the virtual show. Yeah. You're going toyk me, dude. We'll see you later, I know at one point in Alexa, There was a shortage! That's not that a ton after that. Ready? Uh... So, approach this? You know, I'm so excited too long You're gonna draw the mind and explain this one, Gracias. Hola. Hello, hello, hello. Okay. I want to hear at least one sentence, okay, from you. All right. Let's start with Roberto. Roberto. There is a bank on the center of my work. Oh, very good. A bank at work. Excellent. Okay, Rafael. My workplace is between supermarket La Despenza de Don Juan and Villalta Residences. Okay. Very good. Delmi. The mall Santorini is near my work. Okay. Jose Jacinto. There is a restaurant in front of my work. Excellent. Arlene. My work. My work. My work is on a street. Chiltiupan. Okay. So what would be on Chiltiupan street? Around Chiltiupan street. Okay, very good. Julio. There is a cafeteria in next to my work. Good. Hector. The sun leaf reason is next to my work. Okay. Brenda. The red cross is near my work place. Okay. Good. Vladimir. There is a university in front of my work. Good. Karen. Hi. My company is the center. Okay. Luis. My work. My work. Please. Being. Rio Grande San Miguel. Okay. Melvin. Okay. Melvin. Yes. There is a coffee on my workplace. Good. Angela. The. Cucatlan. Estadio near my work. Okay. Cecilia. There is a bakery near my work. Excellent. Frances. Car wash. The car wash. The car wash. She is next to work. Okay. Edgar. Boy. My work. Is located between the supermarket and the La Sima suburb. Okay. Wilfredo. My work. Place. It is in front of the Bimbo El Salvador. Okay. Ok, William. My role is behind and at the Chrome University. Ok, very good. Now I'm going to play a video. So please watch this video with some questions about the video. Ok, now please pay attention to the information here. Where's the restaurant? It's next to the bank. Where's the supermarket? It's across from the movie theater. Where's the school? It's between the library and the park. Where's the post office? It's around the corner from the hospital. Ok, I'm going to take one, two, three, four, five questions. Ok, so please write. I'm going to dictate five questions to you. Ok. Number one. Please copy. Question number one. Where is the post office? Copy the question. Write down the question. Where is? Where is the post office? The post office. The office. Yeah. Number two. Number two. Number two. Where is the police station? 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 Number three. Number three. Where is the movie theater? Where is the movie theater? Where is the movie theater? Movie theater is a different form to say cinema. It's the same. Okay. Movie theater. Number four. Number four. Where is Jefferson Street? Where is Jefferson Street? And number five. Where is the library? Where is the library? Where is the library? Where is the library? Okay. I repeat. Number one. Where is the post office? Number two. Where is the police station? Number three. Number three. Where is the movie theater? Number four. Where is Jefferson Street? And number five. Where is the library? Now listen again and respond to questions. Excuse me. Can I ask you a question? Sure. I'm new here. Is there a post office nearby? Yes, there is. There is a post office on Jefferson Street. Across from the police station. I see. And where is the police station? It's between the school and the movie theater. Oh. Is there a movie theater in this neighborhood? Yes, there's a wonderful movie theater here. And where is it? It's next to the police station. And the police station is across from the post office, right? Yes, that's right. And it's on Jefferson Street. Uh-huh. Hmm. Where is Jefferson Street? You are new here. Yes, I am. Jefferson Street is around the corner from this building. Oh. Tell you what. I'm on my way to the library. Just come with me. Oh, thank you. No problem. So there's a library in this neighborhood? Yes, there's a fantastic library in this neighborhood. Where is it? It's across from the new bakery. Oh, is there a bakery nearby? Excuse me. Can I ask you a question? Sure. Is there a post office nearby? Yes, there is. There's a post office on Jefferson Street. Across from the police station. I see. And where is the police station? To the school and the movie theater. Is there a movie neighborhood? Yes, there's a wonderful theater here. Where is it? It's next to the police station. And the police station is across from the post office, right? Yes, that's right. And it's on Jefferson Street. Uh-huh. Hmm. Where's Jefferson Street? You are new here. Yes, I am. Jefferson Street is around the corner from this building. Oh. Tell you what. I'm on my way to the library. Just come with me. Oh, thank you. No problem. So there's a library in this neighborhood? Yes, there's a fantastic library in this neighborhood. Where is it? It's across from the new bakery. Oh, is there a bakery nearby? Excuse me. Can I ask you a question? Sure. I'm new here. Is there a post office nearby? Yes, there is. There's a post office on Jefferson Street. Across from the police station. I see. And where is the police station? Okay. So where is the post office? Is there? It's on Jefferson Street. It's on Jefferson Street. It's on Jefferson Street. Or no police station. Ah, across the police station. Police station. Okay. It's on Jefferson Street. Across from the police station. Yes? Yeah. Very good. Continúo. I see. And where is the police station? It's between the school and the movie theater. Oh. Where is the police station? Between the school and the movie theater. Yes. Good. Is there a movie theater in this neighborhood? Yes, there's a wonderful movie theater here. And where is it? It's next to the police station. Where is the movie theater? Next to the police station. Next to the police station. Next to the police station. And the police station is across from the post office, right? Yes, that's right. And it's on Jefferson Street. Uh-huh. Hmm. Where's Jefferson Street? You are new here. Yes, I am. Jefferson Street is around the corner from this building. Around the corner from this building. Around the corner from this building. So, around the corner is? A la vuelta. A la de la esquina. Okay. Oh. Tell you what. I'm on my way to the library. Just come with me. Oh, thank you. No problem. So, there's a library in this neighborhood? Yes, there's a fantastic library in this neighborhood. Where is it? It's across from the new bakery. Oh, is there a bakery nearby? Oh, is there a bakery nearby? Oh. And where is the library? It's across from the new bakery. It's across from the new bakery. Ah, across from the new bakery. Okay. The library is across from the new bakery. Excellent. Very good. Any question with this? This video? No. Okay. 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 It's time for the second application. Attendance. So, please turn on your cameras. And your microphones. Okay. William Amarildo Arevalo. Here. Thank you. Angela Patricia Rivas. Here. Thank you. Thank you. Francisco Javier Calderón. Absent. Wilfredo Vicente. I'm here. Thank you. Max Fausto Góchez. Absent. Here. Thank you. Here. Thank you. Luis Ernesto Montano. Present. Thank you. Edgar Ricardo Rivas. Here. Thank you. Here. Okay. Rafael Antonio Santos. Present. Here. Thank you. Rafael Antonio Santos. Julio Cesar Pérez. Present. Thank you. Present. Roberto Alexander Sánchez. Here. Thank you. Karen Stephanie Flores. Here. Thank you. Jose Jacinto Rafael. Here. Thank you. Arlen Vanessa Garcia. Present. Thank you. Melvin Gilberto Pérez. Here. Thank you. Brenda Ligia Corena. Present. Thank you. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Thank you. Victor Eduardo Lopez. Here. Thank you. And then me Beatriz Vazquez. Here. Thank you. Very good. Okay. Now. Now. Now I want to show you another video. Let me plug this. And then open this one. Okay. Show the screen. Okay. In this video, you are going to hear people talking about daily activities, everyday activities. Watch your face. Watch your face. Paul. You're late. Again. Sorry. I never get up. I never get up. That's right. Okay. Let me go. Sorry. Let me go. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. If there is one. I'm sorry. Maybe I'm sorry. Ay, ay, ¿qué pasó aquí? Permítanme que esto se me ha puesto muy lento. Permítanme, quiero ver. Gracias. Wow, no quiere correr. Muy bien, a ver. Bueno, vamos a ver si ahora funciona. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Again. Sorry, I never get up before 8.45. 8.45? That's late. What time do you get up? 5 a.m. 5 a.m.? That's all right. What do you do in the morning? Well, after I get up, I usually make breakfast, take out the garbage, do the laundry. Laundry. The laundry? Yes. Then I read the newspaper, check my email. Well, sometimes I take a nap. You take a nap in the morning. Okay. I'll give you a video. Please take notes. For one, question one. What time does a man get up? 6. What time does a man get up? Number two. What time does a woman get up? 6. Number two, right question. What time does the woman get up? Number three. Number three. When does she do the laundry? When does she do the laundry? Number three. Yes. Number four. Does she do the laundry? Number four. Does she exercise? Does she exercise? On the weekends? Does she exercise? On the weekends? Number four. Does she sleep late? Does she sleep late on the weekends? Does she sleep late? Does she sleep late? On the weekends? Hello. Hello. When does she sleep late? No. What time does she sleep late? Sayمر ¡Gracias! Okay, what time does the man get up? 8.45 8.45 8.45 Ok That's late What time do you get up? 5 a.m. 5 a.m.? What time does the man get up? Does the woman? Hi, I am What are you doing in the morning? Well, after I get up I usually make breakfast take out the garbage do the laundry The laundry? Yes Then I read the newspaper check my email Sometimes I take a nap You take a nap in the morning? That's 15 minutes On Monday, Wednesday and Friday I exercise and on the other days I clean the house Then I take a shower get dressed put on my makeup and go to work Wow You never sleep late? On the weekends I sleep till 6 That's really You do laundry in the morning? And the evening Why? When do you do the laundry? Usually in March In September Okay When does the woman do the laundry? Morning I don't think so I don't think so In the morning In the morning In the evening Ah Yes In the morning And In the evening She says that In the morning And In the evening Does she exercise on the weekends? On the weekends? On the weekends? Friday Now listen to my question Does she exercise on the weekends? On the weekends? On the weekends No 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 She Isn't No Más o menos Más o menos Sólo que no es con Isn't No She Doesn't No She Doesn't Excellent No She Doesn't Yo No Les estoy Preguntando Que Días Hace ejercicio Si No Si Hace ejercicio On the weekends y la otra pregunta era does she sleep late on the weekends yes she do yes she do yes she does yes she does a ver what time does she eso no se las dije pero les pregunto ahorita what time does she get up on the weekends 6 a.m 6 a.m ajá ok very good very good a ver veámoslo una vez más y no preguntarás una cosa más paul you're late again sorry i never get up before 8.45 8.45 that's late what time do you get up 5 a.m 5 a.m that's early what do you do in the morning well after i get up i usually make breakfast take out the garbage do the laundry the laundry yes then i read the newspaper check my email sometimes i take a nap you take a nap in the morning just 15 minutes on monday wednesday and friday i exercise and on the other days i clean the house then i take a shower get dressed put on my makeup and go to work wow you never sleep late on the weekends i sleep till 6 that's real you do laundry in the morning and the evening why when do you do the laundry usually in march in september okay when does the man do the laundry march and september march and september okay that's crazy okay people we finish with this tonight remember we have class on monday from eight to nine and on monday we are going to complete the survey decir la encuesta el lunes vamos a hacer la encuesta entonces so enjoy your weekend eso sí necesitamos las tareas de la plataforma y el examen final para mañana por la mañana mañana por la mañana porque al mediodía abajo pasamos notas vamos a darles hasta la mañana perdón saúl una duda hola las tareas siempre las están dejando las he dejado en el post de cada clase son las tareas de la plataforma ahí hay un ejercicio nada más verdad no las del foro sino en cada después de cada video hay una tarea de la plataforma eso ya es es un ejercicio es un ejercicio verdad ese es el que hay que hacer y el examen final verdad debe estar para mañana por la mañana por favor después de cada video hay actividad sí sí no estoy hablando de lo del foro esa es otra cosa eso es para práctica pero dentro de la de la videoconferencia hay algo que dice tarea verdad esa es la que ese el sistema la evalúa y de eso y de los exámenes es que se saca la nota del modo verdad esas son las que hay que tener hechas para mañana ok aquí estoy entrando pero está un poco lento para mostrarles pero si alguien se quiere quedar para ver pues para mostrarles cuáles son no 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 Ok, bye bye, good night And have a nice